Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Qué querías? Me cago en la puta, trabajabas 15 horas todos los días. Bueno, si eres jefa, eres jefa. Yo también soy jefe y curro lo que tengo que currar. Venga, Pepe, no me jodas. ¿Creías que podría ser madre sin renunciar a nada? No. Cuando aborté ya no estaba trabajando. Dios mío. Embarazada. Años esperando quedarnos. ¿Podríamos ser padres? Y no me dijiste nada. Es que ese es tu lío. No es algo que vaya a pasar. Es que ya somos padres. Y tú sigues siendo un crío. Me da vergüenza hacerme mayor, ver cómo me cambié la cara. Ya, y por eso te follaste a Olga. Para volver a ser tú. Ya no me gusta este juego. Es que no es un juego. Nos ha pasado algo. Y Manu no tiene nada que ver. Yo no sé si todavía nos queremos. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. YoInter ALLI. Yo también.